Encerrado en mi mundo de lo que era, estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era, ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera, salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato, invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo lupu, te lo juro no so por tu Esta vida aquí mi tupu, se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí, invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris, no sé cuánto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo, me estoy matando Sigo queriendo, sigo soñando ese día El que llegues tú, sigo esperando A que llegues tú Abrázame, ya no más dolor Encerrado en mi mundo de lo que era, estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era, ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera, salgamos y corramos allá afuera Triste, me estoy muriendo triste Y es que no viste, que la culpable fuiste Eras mi droga favorita, la que mi cuerpo necesita Ahora me muero, no hay visita Mi vida está maldita Se marchitó, la vida que yo tenía Ya se esfumó, y tanto que la quería Ya estoy perdido, ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura, solo espero en caer Que me lleve el diablo, ¿qué más podría hacer? Estoy perdido, ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura, solo espero en caer Que me lleve el diablo, ¿qué más podría hacer? Encerrado en mi mundo de lo que era, estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era, ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Y ya no siento que hará Un beso que eso ya me lleva Dame un beso que yo tenía Me está perdido, no sé si lo que hizo Y ya no siento que no me he leído Porque es mucho más importante Y ya no sé si lo que hice Yo te quiero que me lleve el diablo